Festival Mundial de las Rosas de Gokshong El Festival Mundial de la Rosa de Gokshong es un festival de primavera que se celebra todos los años en Gokshong Gan, Gyo Yanando, y es un festival a gran escala que atrae a más de 300.000 visitantes cada año. Puede ver 1.004 tipos de rosas europeas en el Jardín de Rosas de 75,000 metros cuadrados de S.O.M.J. Inian. River Train Village, para que pueda sentir completamente la fragancia y la belleza de las rosas. Después de caminar por el pintoresco Jardín de Rosas, puede viajar en una nostálgica locomotora de vapor y disfrutar del paisaje primaveral del río Xeomin. Espectáculos únicos, eventos, desfiles, conciertos, etc. También brindan diversión a los turistas, pero especialmente durante el festival, está abierto hasta las 1.00 p. Popular curso de manejo y caminata. 2.000 wones de la tarifa de admisión se devuelven como un certificado de regalo de Gokshong, que se puede usar como efectivo en cualquier tienda afiliada. S.O.M.J. Gracias.